Buenas tardes, mi nombre es Ronald Mauricio Contreras Flores, soy el alcalde del municipio de Pamplona, Norte de Santander. Por aquí pasaron los 500 hechos de prosperidad, dejando por Pamplona inversiones importantes en Placahuellas y en este hermoso parque de los tanques. Inversiones que benefician a la gente, inversiones con un propósito. Gracias por ver el video.